Este es mi cabello, antes de Tío Nacho Manzanilla, después de Tío Nacho Manzanilla. Cabello rubio natural en tan solo días, por su componente único a base de jalea real y manzanilla, puede aclarar dos o tres tonos en los primeros días y aún más, el shampoo aclarante profesional. Siempre quise ser rubia, pero natural, meta alcanzada. Shampoo Tío Nacho Manzanilla.